cargó en la casa calle carolina oye de la tarde solo hoy pero solo ante la ñaco a mi hermano y no bien volver a pagar otra vez otro barrio de puerto rico y sobre todo a conocer y divertirnos un poco sobre todo aquí esto no tiene otro propósito que no sea pasarla bien conocer y disfrutar así que yo les pido de la que de costumbre hacemos una pequeña invocación para darle gracias a dios por esta oportunidad de estar aquí nuevamente verdad es otro día que la logramos y yo creo que puerto rico nos sigue abriendo las puertas y aquí en el pueblo de yauco y el caballero que nos da la oportunidad de estar aquí hoy presente talito talito el que no lo conozca talito también pero es parte de esta oportunidad de que llegamos hoy aquí al pueblo de yauco así que mis amigos aquel verdad que todavía tenemos fe y creemos en dios y el que no verdad que nos quiere acompañar también esto es sencillo y que salga del corazón así que mis amigos yo les pido vela en este momento no te esta oportunidad de seguir a través de lo que es este movimiento está estará esta tradición de puerto rico de caballista danos este este bendecido día señor protégenos llévanos con tu bien por favor déjanos llegar a nuestras casas según como hemos llegado que realmente sea un día para unir no para separar siempre le decimos para adramado sumamos no restamos así que este día se ha bendecido en tu nombre que seas tú quien nos lleve y nos guíe solamente gracias 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 bueno vamos a pasarla bien mi gente vamos por favor no se pasen a la guagua cuando lleguemos la primera parada que va a ser el negocio y hay un parque pelota ahí en esa misma orilla del negocio hay una entrada para el parque pelota y ahí se va vamos a entrar y vamos a bajar todos los caballos en el parque tenemos permiso para eso en el fin del parque así que espero que que la pasen bien vamos a gozar un gato no lo favorita dale dale soy buen amigo conozco yo lo digo y me la paso visteando con amigos aquí andamos al llavazo sepan que nunca me rajo cuando me dan un motivo brinda la vida disfrutamos y todo con la vida y todo con la vida todo es la gente mala leche que nomás andan hablando que diosito los bendiga y todo con la máquina hoy el beso para cuando dímelo tú me mire yo te miro mi gente del grupo de los negros representación del grupo de los negros gente las piedras haciendo arrocafeles grupo de los negros grupo de los negros hijo de gardo era como va el chongo voy a ir para arriba vamos a curarnos un rato vamos salíamos a las cuatro salimos a las cuatro y media todavía quedan un montón de caballos aquí para y vamos y chulería pues chacho siempre era siempre estás tarde no sirve gente guayanilla ya andamos en la burrita de casa millonaria de taína como está eso un par de muchachos por ahí ahora montan y nos cogen en el camino gracias a calitos pizza agrocentro el nocturno sami pein yauco panadería vetance y ya ustedes saben la página de vacilón andadura y rumbo a puerto rico ahí vamos la gente buena de todos lados carolina calle dímelos que vamos a hacer que estamos haciendo dímelos y vamos al decer almiguero guaynabo el malcriado era donde va de guaynabo eriquín casina el cuco que no quería coger sol cuando yo venía estaba chuspeando saludo gracias papi si pibe obtenido oye el hiki no te ha joyado dijo que venía en la motora y no llegó era oye aquí no se ha aceptado al pinto el mandí dímelo ¿estás bien? oh el chongo por ahí vamos a ir por un rato pinto pinto esa es buena gente carolina que descenso el da largo dímelo ya arrancamos ahora mismo de la cancha del parque de Yauco del parque pelota o dale escúchame ¿estás donde es paloma? el negocio es paloma si como si fuera paloma exacto donde era pista el caballo dale para ese negocio de ahí para que no tengas que llegar hasta acá pues ya vamos para ahí ahí es la primera parada exacto dale llega allí pero que que tú me dijiste que ibas en la motora te pregunto ayer no yo te llamé desde ayer tempranito va a irte a buscar papá me dijiste que me llamara a la chor loco va a ver pelota era los 40 los 40 los 40 la cinta la liga es la liga más dura desde que sale el mal hasta allá cosa linda pero Gaby dime algo era Jiki en 10 nos vamos ya ya 10 en 10 nos vamos Jiki en 10 de la liga es irgendwie en 10 en 10 en 10 la liga es ¡Vamos! Era una cartera en el piso ¡Ahí está pronto! ¡Ahí está pronto! ¡Ahí está pronto! ¡Pero Rafa! ¿Para qué o los martes los veas ahí? ¡Con penidos! ¡Pero Rafa! 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 Aquí vamos! Estamos en el barrio Palomas Esto es aquí donde es la pista de Yauco ¡Ahhh! este barretto gozando era vente para acá piqui y vamos estamos saliendo de palomas era una cartera en el piso está ahí está ahí no 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 ¡Dímelo, Rafa! Trajeo los martes lo que hay. ¡Contenido! ¡Ay, Dios mío, madre! 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 ¡Pero, Tony! ¡Ay, Dios mío! ¡Para ahí para que no pasen esos cajos! ¡Ay, Dios mío, madre! ¡Estamos empatados! ¡Gracias por la ayuda! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Suscríbete al canal! 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 como viene el caballo por ahí la tuya la tuya me parece la 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 si necesitan un plomero lo tenemos de todo ese es el bueno piratas todavía te están buscando por ello traje a los martes contenidos lo que hay en la quintana en la casa esta gente es buena un sabinito lindo vaya las marias añaco es que la gente va para adelante viene ya que cerita está jabón jabón ay perdón el río esta está acumulando puntos lo sé Hoy no siga jefe, siga jefe ¡Melo! El nene es Papi, ¿quién era? No quisiste venir, le estás quedando Papi, nos quisiste pedir, te quedaste Después dice que uno no le invita Los pintos, los veo jaro Contenido ¿Cómo es, Red? ¿Cómo es, Red? Arriba, ¿qué? Con Carmela Canarito, Canario, ¿no? Este Sabinito, este lindo, bueno El mejor está en el que Tony, la cartera Carro En un carro Hello Hello, Jason Hay amón en la casa Jeterita Jeterita Buena gesta, pero La brea es mala Y esta así no me puedo tirar por cualquier lado Me la pongo de capota Perdida Por la Ay, qué bueno es No puedo volar, digo No, no, no o no dale duda no le hagas caso dale 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 esta jespa la nene viene estamos ahí al lado estoy grabando no me dañe el vídeo me quiere dañar el vídeo y el negocio está allá al lado viejo el negocio está ahí para que te pierdas no quiero escuchar está allá está bajando un minuto no te pierdas escúrese vamos 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 agotado está allá está allá está allá jajaja hay quien escucha oye hagan fuerza eh acá está acá está acá está vamos 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 21 de septiembre vamos para las marías vamos 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 a sólo El pan a mío lo cogió en serio. Ya no salimos mandando. No quiere salir a la pija, la pucha. Chicha, darte, que te paso por encima. Ay, no te pares, chicha. Ay, no te pares, chicha. Chicha. Y ya. Chicha. Chicha. ¡Viva el localito! 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 y vamos el otro aquí pero Gaby y 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 ronca y y y y No hace jumbita Es una pibe Es el Vladi Aquí están El otro Vladi Nosotros dimos la otra fruta por ahí Vamos a dar un medio de ti Dímelo Espera, dime algo Dímelo lo que tú dices 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 a ver a tony se hizo que las nalguitas